Hoy estuvimos acompañando a nuestro jefe de la oficina de seguridad y a nuestro gerente del centro y de Barranquillita quienes estaban socializando con los vendedores ambulantes, estacionarios y también con los mayoristas y con los dirigentes de las plazas del pescado y como pretendemos ir restableciendo el trabajo poco a poco en la ciudad siempre y cuando cada uno de nosotros ponga de su parte y si vamos a salir a la calle, ponernos el tapabocas, lavarnos las manos mantener la distancia física, si logramos esas cosas todos vamos a poder retornar al trabajo y vamos a asegurarnos que no nos contagiemos todos al mismo tiempo y de esa manera podamos defendernos de esta amenaza silenciosa de la manera adecuada Lo que encontramos en su gran mayoría es comprensión por parte de las personas el mercado y Barranquillita ha permanecido abierto 58 días de los 60 días de pandemia lo ha hecho porque abastece a la gran mayoría de la ciudad pero en vista al comportamiento inadecuado de muchas personas durante los últimos días en vista a que estaba creciendo la tasa de contagio tuvimos que tomar medidas que para algunos son muy fuertes que no las tomamos a la ligera pero que nos obligaban a modificar el comportamiento de los barranquilleros que las medidas difíciles que hemos tomado en estos días son para preservar la vida pero que no son no son medidas que van a durar hasta el 25 sino más bien un apretón para luego aflojar y cuando aflojemos que cada uno de nosotros sepa que tiene una responsabilidad y que si nos ponemos las pilas y actuamos todos juntos no tendremos que tomar medidas drásticas porque cada uno de nosotros estará haciendo lo que le corresponde que es usar el tapabocas y lavarse las manos en Barranquillita convergen muchos actores tenemos plazas de pláctanos, plazas de pescados, distintos abarroteros vendedores de frutas en el sector del boliche vendedores de verduras en el sector de Barranquillita por lo tanto con distintas secretarías hemos cobrado un comité intersecretarial entre el control urbano y espacio público Secretaría de Transporte y Tránsito Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud y la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana ¿Qué hemos implementado dentro de este sector? hemos restringido con pico y cédula para que no se llene tanto el sector y también a los vendedores estacionarios hemos ido implementando pico y cédula para que cumplan con los requisitos que hoy nos da la Secretaría de Salud los cuales son el distanciamiento y que cumplan con todas las normas ya sea tapabocas o que tengan su alcohol y se laven las manos constantemente hemos venido trabajando durante estos 60 días en eso y vamos a seguir haciéndolo por eso hicimos este recorrido con el alcalde para que él se diera cuenta y dialogara de frente con cada uno de estos actores si precisamente hemos venido conversando con ellos pero queríamos que ellos tuvieran esa relación cercana y directa con el alcalde para que los escuchara y seguir de adelante porque sabemos que esta pandemia no se va a ir en estos días sabemos que tenemos que aprender a vivir con esto y seguir respaldando este importante sector de Barranquilla es necesario continuar con estas medidas este sector converga mucha gente y lo que tenemos que aprender a hacer las cosas bien cumpliendo con las medidas que necesarias gracias a esas medidas acertadas entre la alcaldía y nosotros como comerciantes hoy no tenemos ni un solo caso de COVID-19 y eso es darle gracias a Dios pero también a la administración que ha estado muy pendiente de nosotros talmente la medida a nadie le va a gustar las medidas eso es de eso es base natural en cada persona rechazar toda medida que vaya en contra de nosotros pero aún más la medida que tomó el doctor alcalde para el día de la madre fue la mejor medida porque eso es el día donde la gente celebra más este día tan especial y que de una u otra manera con esa medida acertada que tomó el alcalde Jaime Pumarejo hoy las mamitas de Barranquilla y su área metropolitana tuvieron menos riesgo de contagiarse hoy recibimos la visita de nuestro alcalde Jaime Pumarejo lo cual nos llena de mucha alegría porque vino personalmente a contactar que nosotros estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad que se han venido implementando él personalmente vio que tenemos una entrada y una salida donde en la entrada se está exigiendo rigurosamente el pico y cédula y un lavamanos donde la persona que entra igualmente va lavándose las manos para poder ingresar acá a la plaza aquí estamos teniendo en cuenta la distancia entre los camiones y el personal de camiones ya ayer se tomó la medida de disminuir el número de camiones que ingresaban a la plaza y ya lo dejamos en 14 camiones diarios lunes, miércoles y viernes que son los tres días que estamos ingresando camiones y la gente salió muy contenta con la avenida el señor alcalde que era lo que quería tener el mandatario aquí dentro del mercado hoy tuvimos la oportunidad de hablar y darnos confianza de trabajar y seguir adelante por Barranquillita no me lo said que la gente se lave la mano ya no me hay Este es el rumbo que nos puede generar la actualidad. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas. Bienvenido. Un placer. Gracias. 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 Este fin de semana mantenemos las mismas medidas de restricción iguales al fin de semana pasado. Gracias. Gracias.